¡Hola! En el video del día de hoy les vengo a mostrar mi kit y la estructura para mi December Daily. Aquí voy a comenzar a enseñarles la colección que voy a estar utilizando, que es esta de Holiday, que es la misma que utilicé el año pasado. Y pues me quedaron más de la mitad de la colección, entonces decidí usarla. Además de estos papelitos que me regalaron, estos stickers y aquí los colores que voy a estar utilizando para este mini álbum van a ser el rojo, el café, el rosa, el azul o agua y el verde. Que como ven aquí les enseño como las etiquetas que voy a utilizar, me falta imprimirlas de color verde y recortarlas. También voy a estar utilizando pinturas en colores azules, verdes, rosas, plateados y dorados, que pues son también los colores base. Algunos washi tapes que también son de los colores que voy a estar utilizando, como estos que son como holográficos, unos de flechitas, de líneas y otros que recientemente compré que son de clíder. Además de hilos twine y listones. Aquí voy a estar utilizando estos alfabetos que son principalmente en colores rojos y que no uso en mi scrap diario. Entonces si llego a querer algún otro alfabeto simplemente recurro a mi cajita donde los guardo, lo uso y lo vuelvo a dejar ahí mismo porque esos los uso con más frecuencia. Aquí tengo algunas lentejuelas también en los mismos colores que voy a estar utilizando, otros hilos twine y les voy a mostrar algunos de los stickers que no son precisamente de navidad pero que los voy a estar utilizando para este álbum porque son en los mismos colores o le pueden combinar. Otra idea que les puedo dar si no tienen tantos embellecedores de navidad como yo es reciclar y por aquí me encontré esta bolsita de navidad que tenía este foil en color rojo entonces se me hizo muy bien y trae tags y varias cosas entonces los voy a recortar y los voy a usar. Además de esto voy a utilizar sellos y otros alfabetos como ya les comentaba que si los necesito simplemente voy a acudir a donde los tengo guardados, voy a sacar el que necesito y los voy a volver a guardar en su mismo lugar. Para la estructura voy a reciclar estos sobrecitos que venían como en un kit de tarjetas que tienen unos diseños medio feos pero lo que voy a hacer es pintarles el borde y arriba pegarles el papel decorado de 6x6 pulgadas como se muestra en el video. Y aquí los sobrecitos venían un poco más grandes entonces lo que yo hice fue recortarlos a 16.5x14 centímetros y la solapita es de 4 centímetros. Estas medidas se las doy por si lo quieren hacer igual que yo. Y para las tarjetitas que van a ir adentro de los sobres van a ser cartulinas normales de 13.5 centímetros por 13.5 centímetros. Entonces lo que planeo como ya les comentaba es pegar el papel decorado en el espacio dejando un margencito blanco y poner un día por página. Los días que no tome fotografía voy a poner journaling o simplemente las voy a decorar. Y para este álbum hasta ahora tengo preparadas 4 bolsitas y sus 4 respectivos papelitos que van a ir adentro. Pero igual le voy a agregar más conforme vaya pasando el tiempo si es que necesito más. Y ya al final cuando termine toda la decoración les voy a enseñar cómo voy a hacer en sí la estructura. Y bueno espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. No olviden suscribirse, dar like y comentar por alguna duda o sugerencia. Yo los veo en un próximo video. Bye. 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 Bye.